La victoria de Javier Milady en las elecciones presidenciales de Argentina el pasado 19 de noviembre abre un capítulo nuevo e incierto en la historia de la nación sudamericana. En sus primeras palabras como presidente electo, Milady fue cuidadoso en sus declaraciones, mostrándose moderado y extendiendo la mano a quien quiera sumarse a su proyecto político de reconstrucción argentina. Sin duda, el triunfo de Milady, quien capitalizó el descontento de la sociedad con el deterioro económico-social, representa un drástico giro político de ese país hacia la derecha más radicalizada luego de 20 años en los que gobernó mayoritariamente el kicherismo, la variante centroizquierdista del peronismo. El libertario tiene por delante los desafíos de tajar una inflación de más del 142% anual y reducir la pobreza que afecta al 40.1% de la población. Los cambios radicales que busca Milady también están pensados para el campo de las relaciones exteriores, apostando por potencias como Estados Unidos e Israel, en detrimento de socios tradicionales como China y Brasil, a los que considera comunistas. La ley ha llegado a los expresidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro ha prometido un gobierno que cumpla a rajatabla con los compromisos que ha tomado y respete la propiedad privada y libre comercio. En la Plataforma Electoral Nacional de su partido, La Libertad Avanza, donde se explica su programa de gobierno, señala que en una primera instancia se trabajará en un recorte significativo del gasto público y una reforma para reducir impuestos con una flexibilización en los ámbitos laboral, comercial y financiero. Otras medidas incluyen una reforma para recortar los fondos que se destinan a jubilaciones y pensiones, una reducción del número de ministerios a ocho y disminución paulatina de los planes sociales. Para concluir con el plan, se prevé reformas de los sistemas de salud, educación y seguridad y la liquidación del Banco Central. Entre sus principales ejes de la reforma económica, destaca la competencia de monedas que podría culminar en una dolarización, la unificación del tipo de cambio, la reducción de gastos estatales y la privatización de empresas públicas. En el ámbito laboral, la flexibilización es central, incluye el fin de las indemnizaciones y su sustitución por un seguro de desempleo con el objetivo de reducir los costos laborales para terminar con la informalidad, de acuerdo con un documento. En el plano de la salud, se generaliza el cobro de las prestaciones que actualmente recibe la población en forma gratuita o subsidiada. Y en la educación, el sistema de vouchers o cheques para distribuir los fondos a los padres de modo que se financie la demanda en lugar de la oferta, así como la eliminación de la obligatoria de edad de la educación sexual integral. No obstante, el mayor desafío político de Milley será su falta de apoyo en el Congreso, donde su partido solo cuenta con una minoría de senadores y una fracción de representantes de la Cámara Baja. Milley tendrá que utilizar el tiempo de transición de tres semanas para elaborar un nuevo presupuesto para 2024 y medidas de emergencia que serían lo suficientemente aceptables para que el Congreso las apruebe de inmediato si quiere que su presidencia comience con el pie derecho. Esto fue Vértigo Mundial.